En esta oportunidad tenemos una simulación de una nave de Star Wars, la cual fue construida por piezas del Lego EV3. Está compuesta por, primeramente, con lo que es un sensor de contacto, dos motores grandes en las partes inferiores. Tenemos un motor mediano, está sincronizado con lo que son los engranes que tiene internamente ahí la estructura. Y el cual funciona que al momento de activar su programación, por medio del sensor de contacto, va a empezar a despegar o a simular que va a estar abriendo y cerrando las alas. Luego, al momento de activar el sensor, los motores grandes que están acá, están sincronizados en una programación que se llama modo de espejo. El cual funciona por grado. En este caso, al momento de desplazar su mecanismo hacia la izquierda o derecha, el motor que está de este lado, también lo va a hacer al mismo tiempo que se mueva este que está aquí. Vamos a dar una pequeña demostración de cómo funciona esta estructura. Al momento de encender, hace la simulación que está arrancando. Luego, al manipularlo, ya sea de izquierda o derecha, hace los movimientos sincronizadamente. Al momento de presionar lo que es el botón, en este caso el sensor de contacto, se le ha añadido lo que es un sonido, simulando que está disparando. De igual manera, abre y cierra las alas con ese movimiento. Todas las piezas son del kit de B1345-544. Y la programación está dividida en tres fases. Una para manejar el sonido, otra para los motores y una para lo que es el motor mediano. Construcción, maestro Carlos Hernández. De igual manera, la programación.